Ahora tenemos nuevamente otro ejemplo de hipérbola y observamos que el centro está fuera del origen pues sus coordenadas son 3,2, me dan las coordenadas de un vértice del eje transverso cuyas coordenadas son 5,2 y me dan el lado recto o ancho focal de la hipérbola que vale 8 unidades ¿Qué es lo que hay que hacer? Encontrar sus principales elementos incluida la gráfica como siempre Así que entonces yo lo primero que voy a empezar a hacer es ubicar el centro y el vértice de mi hipérbola en el plano cartesiano para saber si mi hipérbola es horizontal o vertical, eso es lo primero que voy a hacer, ¿se entiende? Muy bien, entonces este es el plano, sería x, y, y, origen y entonces tenemos 3,2 Vamos a ver, el centro de coordenadas tiene, vamos a decir que por acá sean 3 unidades y por acá 2 unidades Entonces aquí está el centro de coordenadas, ¿sí? Luego el vértice tiene de coordenadas 5,2, o sea por acá, 5,2, por acá, ese sería B ¿Sí vamos bien hasta aquí, muchachos? Por lo tanto de aquí ya sabemos muchas cosas, ¿verdad? Sabemos nosotros obviamente que la hipérbola, como aquí está el vértice y el centro la hipérbola es de esta manera ¿Sí se observa? Ok, ¿cómo es mi hipérbola? ¿Horizontal o vertical? Horizontal, lo sabemos de antemano, ¿sí? También sabemos entonces que ¿cuánta distancia hay del centro al eje transverso? Al semieje transverso, al B ¿5? O sea, ¿de 3 a 5 es 5 unidades? 2 Ah, 2 unidades, ¿verdad, muchachos? Sí Quiere decir entonces que A para nosotros vale 2 unidades El semieje transverso de aquí a acá vale 2 unidades Quiere decir que 2 veces A ¿cuánto vale? 4 unidades Y quiere decir que A cuadrada ¿cuánto vale? 4 unidades ¿Alguna duda que tengan hasta ahí, muchachos? No Ok, voy a calcular entonces las coordenadas del otro vértice del eje transverso Entonces, aquí estamos en el centro ¿Cuánta distancia va a haber a B prima? 2 unidades, ¿verdad? Entonces, si aquí estoy en 3, ¿en qué número caería? Pues obviamente sería 3, 2, 1 Entonces, vamos a decir que por acá ¿Se entienden, muchachos? Entonces, aquí estaría el otro B prima ¿Sí se entiende o no? Sí Entonces, quiere decir que yo ya puedo trazar la otra rama de mi pérmola ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda que tengas? No Ok, perfecto Muy bien Entonces, yo ya puedo dar de una vez las coordenadas de los vértices, ¿verdad? A ver, entonces, B, coma Bueno, a ver Sería de B, ¿qué coordenadas tendría muchos? 5,2 ¿Por qué uno muchos? Si está en 5, ¿no? ¿Por qué uno? 5, ¿no? 5,2 Aquí está Y el otro B prima ¿Cuánto me queda? 1,1 Exacto Ah, es que a lo mejor ustedes vieron el otro, ¿no? El B prima Así, aguas Tengan cuidado Por eso lo distinguimos con un apóstrofe Ajá Entonces, sería de coordenadas 1,2 Muy bien ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? ¿Dudas? ¿No? Ok Simplemente aquí hacer el recordatorio Es que este es H y este es K ¿Ah? Muy bien Ahora ¿Qué otra información tenemos, muchachos? ¿Qué información más tenemos? Tenemos el lado recto, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que Vamos a ver ¿Dónde lo hago? Por acá Vamos a ver Lago recto o ancho focal es 2B cuadrada sobre A Pero esto me están diciendo que vale 8 unidades Pero yo ya sé cuánto vale A Que vale 2 Entonces, quiere decir que yo tendría aquí 2B cuadrada sobre A Que vale 2 Es igual a 8 Pero yo sé que 2 entre 2 se simplifica y me queda B cuadrada es igual a 8 Entonces, ya tengo este otro dato, ¿no? Entonces, ya tengo que B cuadrada para nosotros vale 8 unidades Quiere decir entonces que B, ¿cuánto vale? Raíz cuadrada de 8 ¿Y raíz cuadrada de 8 es exacta? No La dejamos así Raíz cuadrada de 8 Luego, punto y coma 2 veces B, ¿cuánto valdría? 2 veces la raíz cuadrada de 8 Muy bien ¿Qué nos representa B, muchachos? Semi eje conjugado Y 2 veces B Eje conjugado Muy bien, muchachos Entonces, de aquí Ahora lo que podemos hacer Bueno, podemos calcular Si nosotros queremos Podemos calcular las coordenadas del eje conjugado Ya con este dato, ¿no? A ver, vamos a ver Las coordenadas del eje conjugado quedarían diferentes O sea, aquí Este se supone que está aquí Pero ya saben que yo lo dibujo más O sea, aquí Ahí está el 3 Este es un 3, ¿eh? 3 ¿Sí se entiende? Sí Muy bien Entonces Las coordenadas del eje conjugado ¿Cuántos serían? A partir del Del vértice Lo voy a hacer con Con rojo Lo voy a hacer Aquí vamos a decir que ¿Cuánto valdría B, entonces? Raíz de 8 Entonces, si yo tengo aquí A ver, vamos a poner Entonces, si yo aquí tengo B Tendríamos aquí ¿Qué tendríamos que poner? 3 3, coma O sea, 3 en X, ¿no? 3 en X ¿Y cuánto me muevo en Y? 2 2 Entonces sería 2 Que sería la coordenada de K Más Raíz cuadrada de 8 Y eso me da un número Y eso me da un número Entonces, ese número estaría por acá Aquí estarían las coordenadas de B Que vale 3 en X Y de aquí para acá sería 2 Porque estoy aquí en 2, ¿no? Que sería la coordenada de K ¿Sí? 2 más la raíz de 8 Que es lo que vale B ¿Se entiende? Sí Y el otro Y el otro, ¿cuál sería? Sería B' De coordenadas 3, coma ¿Sí? Porque me muevo en 3, coma Y de aquí hacia abajo sería 2 menos la raíz cuadrada de 8 ¿Me pueden ayudar cuánto es 2 menos la raíz cuadrada de 8? Por favor, muchos 2 menos la raíz cuadrada de 8 ¿Cuánto vale? ¿Menos punto qué? Menos punto 8 O sea, vamos a decir que estemos por acá Por acá está B' ¿Sí se entiende? O sea, exactamente aquí esta coordenada Vendría valiendo 2 menos raíz cuadrada de 8 ¿Sí? Que sería esta partecita ¿Sí se entiende para todo el mundo mucho? ¿Sí quedó claro? Ok, perfecto Luego entonces tenemos que encontrar a C ¿Verdad? O sea, hay que encontrar cuánto vale C Cuánto vale 2 veces C Y Ah, que se me olvidó el punto y cómo Y cuánto vale C cuadrada, ¿no? Muy bien ¿Cómo encuentro entonces a C? Con la fórmula C cuadrada es igual a A cuadrada más A cuadrada Perfectísimo ¿Cuánto te llamas? Rodrigo Rodrigo ¿Y tu apellido? Saldaña Saldaña Ya me habías dicho, pero bueno Se me olvida ¿Entendieron todo lo que dijo Saldaña, muchachos? Sí O sea, que hay que utilizar la fórmula de Pitágoras, ¿verdad? Que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada ¿Sí? Entonces, de aquí nosotros tendríamos que C es igual a A cuadrada más B cuadrada, raíz cuadrada ¿Cuánto vale A cuadrada, muchachos? 4, más B cuadrada, más B cuadrada, ¿cuánto vale? 8 8 Muy bien Todo esto, raíz cuadrada, 8 más 4, 12 Raíz cuadrada de 12 no es exacta, ¿estamos de acuerdo? Por lo que entonces lo manejamos así como raíz cuadrada de 12, aquí sería dos veces la raíz cuadrada de 12 Y aquí simplemente sería 12, sea el cuadrado es 12 ¿Ah? Muy bien Entonces, de aquí yo ya estoy en posibilidad de calcular los focos Las coordenadas de los focos, ¿se entiende mucho? A ver, entonces pasarían obviamente por aquí ¿Verdad? Entonces vamos a decir que aquí tendríamos un foco Y el otro foco, pues yo creo que lo vamos a tener por acá, supongo Vamos a ver las coordenadas Entonces quiere decir que el primer foco de coordenadas, ¿qué coordenadas va a tener? Pues obviamente me voy a mover 3, 3 unidades más la distancia, semidistancia focal Que sería raíz de 12 ¿Ah? Pues sería aquí, 3 más raíz de 12 Coma, ¿cuánto es 3 más raíz de 12? Por favor, muchachos 3 más raíz de 12 6.4 Exacto, y sí coincide, ¿no? O sea, si te fijas A ver, vamos a ver, si te fijas aquí en el plano cartesiano Coincide porque exactamente aquí sería para nosotros 3 más raíz de 12 ¿Cuánto me dijiste que vale? 6. ¿Qué? 4 O sea, esto es 6.4 Coincide, está adelantito de 5 ¿Se entiende? Luego, coma ¿Cuánto tenemos en Y, muchachos? 2 Dos unidades, que es la coordenada en K ¿Se entiende? O sea, coma 2 Aquí está, muy bien Este 3 es la coordenada de H ¿Se observa? Quiere decir que entonces el otro foco Vamos a tener de coordenadas 3 Menos la raíz de 12,2 ¿Cuánto es 3 menos raíz de 12, muchachos? Menos 0.4 ¿Menos 0.4? Sí Ok, entonces quiere decir que está por acá Coincide, ¿no? También está del lado izquierdo, del origen, ¿no? Sí O sea, aquí sería 3 menos raíz de 12 Que es menos 0.4 ¿Qué? 4 Menos 0.4 O sea, todo esto es negativo, ¿no? Bueno Bueno, lo que me de ya, sí Menos 0.4 Que sería esa coordenada ¿Qué otra cosa nos hace falta a muchos encontrar? A ver, díganme ustedes ¿Qué otra cosa nos hace falta a encontrar? Varias cosas, pero Díganme ustedes cuáles ¿Muchachos? ¿Qué nos hace falta a encontrar? ¿Muchachos? ¿Nadie? No le hagan, muchachos Las asíntotas, ¿no? ¿Por ejemplo, ya calculamos las asíntotas? No No Como es horizontal, sería muy similar acá Aquí, a este, ¿no? Nada más que Este es con qué? Con centro en el origen Porque esta era horizontal, ¿te acuerdas? Con centro en el origen Entonces Voy a hacer exactamente lo mismo Nada más que a la Y La voy a acompañar con la K Y a la X La voy a acompañar con la H Pero es lo mismo B sobre A Fíjate Entonces, para las asíntotas Sería Y menos K A es igual a más menos ¿Qué quedamos que era? B sobre A ¿Muchachos? B sobre A Por X menos H ¿Se entiende? ¿Sí se entiende lo que se agregó? Sí Ok Ya después de aquí Nada más hay que sustituir, ¿no? Sería aquí Y menos K ¿Cuánto vale K? Dos unidades Aquí están Dos unidades Esto va a ser igual a Más menos ¿Cuánto vale B? Raíz de 8 Aquí está Raíz de 8 Sobre A ¿Cuánto vale A? Dos Dos Muy bien Por X menos H ¿Cuánto vale H? Tres Tres unidades Muy bien Entonces Estas ecuaciones Ya sabemos nosotros Cómo graficarlas, ¿verdad? Como ya no tengo más colores Lo voy a graficar también con rojo Entonces así Esta es una asíntota Y esta es la otra asíntota Ya saben Son rectas bien derechitas ¿Sí se entiende mucho? Sí Muy bien ¿Qué más nos hace falta encontrar? La ecuación cartesiana Y la ecuación general ¿Qué pasó, Gutiérrez? Esas dos cosas, ¿no? Esas dos cosas, ¿verdad? Bueno, entonces como es horizontal Como es horizontal Empezamos con X, ¿no? Esa sería X menos H Elevado al cuadrado Sobre A cuadrada Menos Y menos K Elevado al cuadrado Sobre B cuadrada Es igual a 1 Entonces tendríamos X menos H ¿Cuánto vale H? Tres Elevado al cuadrado Sobre A cuadrada ¿Cuánto vale A cuadrada, Muchos? Cuatro Muy bien Menos Y menos K ¿Cuánto vale K, Muchos? Dos Elevado al cuadrado Sobre B cuadrada ¿Cuánto vale B cuadrada? Ocho Muy bien Y esto debe ser igual a 1 Esta es la ecuación ¿Cómo se llama? Cartesia ¿Eh? Cartesiana Cartesiana Muy bien, Muchos ¿Qué me hace falta encontrar? La ecuación general La ecuación general Entonces lo que vamos a hacer nosotros Vamos a multiplicar este 8 Por este término ¿Verdad? Sería 8 Que multiplica X menos 3 Elevado al cuadrado Menos 4 Por este binomio Sería 4 por Y menos 2 Elevado al cuadrado Y luego multiplicamos 4 por 8 Pues son 32 Y esto es igual a 1 Luego este 32 Está dividiendo Lo paso multiplicando Pero además También voy a desarrollar Este binomio al cuadrado Que sería El primer término Elevado al cuadrado Menos el doble producto Del primero por el segundo Que sería 6X Más el segundo término Que es menos 3 Elevado al cuadrado Que es 9 Menos 4 por Voy a desarrollar Ese binomio Elevado al cuadrado Y sería El primer término Elevado al cuadrado Menos el doble producto Del primer término Por el segundo término Que sería 4Y Más el segundo término Que es menos 2 Elevado al cuadrado Que es 4 Y esto debe ser Igual a 32 Porque te repito Está dividiendo Pasa multiplicando 32 por 1 Me da 32 Luego entonces Hay que multiplicar Este 8 por estos 3 términos Y este 4 por estos 3 términos Este 32 Lo pasamos para acá Con signo contrario Simplificamos términos semejantes Acomodamos términos Y esa sería La ecuación general De la hipérbola ¿Se entiende? Ok Así entonces tendríamos 8X cuadrada Menos Serían 48X Más 9 por 8 72 Menos 4Y cuadrada Más 16Y Menos 16 Menos 32 Igual a 0 Entonces acomodando términos Y simplificando términos semejantes Tendríamos 8X cuadrada 8X cuadrada Menos 4Y cuadrada Menos 48X Más 16Y 72 Menos 16 Muchachos Por favor 72 Menos 16 56 Sería ¿Cuánto? 56 Más 56 Más 56 Menos 32 ¿Cuánto? 24 Más 24 ¿Estamos de acuerdo? Más 24 Igual a 0 ¿Si no nos equivocamos en nada? Ok ¿Dudas hasta aquí muchachos? ¿Quién tiene alguna duda por ahí? ¿Dudas estamos bien todos? Porque Más P hutamos ¡Papapa! ¡Papapa! Tendríamos Prué ¡Papapa! Pajamos ¡Papapa! Pahala